bien amigos aquí les presento pues extraña a cazado lo que es un grillo como lo tiene ahí le ha sacado la cosita de la boca sólo miren qué poderosa no está mordiendo pero súper fuerte supervivencia el más fuerte se come al más débil cuánto tiempo seguirá sufriendo el pobre grillo de la mordida de esta enorme tarántula como conocida como araña media caballo es bastante letal puede inmovilizar a un caballo por bastantes días pues es muy dañina tanto para las bestias como para las vacas también el grillo trata de zafarse pero yo creo que el grillo de la sonda está desfazía y ahora está desfazía el grillo trata de zafarse pero y ahora está desfazía La verdad, lo tiene súper penetrado la araña. Primera vez que veo algo así, súper interesante la verdad. No pensé que estas arañas fueran capaces de poder cazar estos animales. Casi son el mismo tamaño de ellas, pero la verdad son bastante potentes, la mordida veo que es bastante fuerte.